Hola, hola amigos, bienvenidos a Sana Tus Hábitos. Yo soy Briseida. El día de hoy vamos a hacer un jugo en extractor de mandarinas con pepino. Te invito a que te quedes a ver el video completo y te suscribas a nuestro canal. Ahora sí, vamos a prepararlo. Los ingredientes están en la descripción del video. Vamos a necesitar dos mandarinas pequeñas y un pepino. Primero, pela las mandarinas. Como todos los cítricos, contienen altas dosis de vitamina C, que son la clave para fortalecer el sistema inmune. Si no lo has hecho, ve a suscribirte a nuestro canal y dale me gusta a este video. Parte el pepino en pedazos que quepan en tu extractor. Tú elige si lo quieres pelar. Yo lo dejé así. Los pepinos, por otro lado, son ricos en agua, por eso son la base de muchos jugos. Ayudan a prevenir la retención de líquidos. Uno de los principales beneficios de los jugos es que recibes una mayor cantidad de nutrientes, lo cual permite a tu cuerpo realizar mejor sus funciones. Me encantaría que probaras esta combinación y nos dijeras qué te pareció. Puedes seguirnos en redes sociales, nos encuentras en Facebook e Instagram como Sana Tus Hábitos. A mí me encantó.